Puede que ya haya pasado un tiempo después de esto, pero siendo honesto no me quería ir sin primero grabar un video y dando mi punto de vista o opinión sobre el final de la serie. En primer lugar, siento que es un poco extraño para mi ver como Hora de Aventura ha terminado, tomando en cuenta que la serie me llegó a enganchar ahí a finales del 2013 y actualmente verlo ahora finalizar, siendo honesto creo que me hace sentir una noción de lo rápido que pasa el tiempo. Pero tomando en cuenta que fue una de las series que volvió a hacerme que me gustaran las animaciones occidentales, tomando en cuenta que había dejado de ver caricaturas de esta parte del mundo desde que tenía un aproximado de 10 o 12 años. Siendo honesto, fue una de mis series favoritas y no solo por el hecho de que quizás si en parte haya sido una serie que pues lograba amoldarse tanto al público infantil como adulto, sino que creo que a pesar de todo eso logró captar la atención, mi atención, con su historia y algunos de sus personajes. Y finalmente actualmente verla terminar para mi es como algo, como si una etapa de mi vida realmente se estuviera finalizando. Siendo honesto, el final de Hora de Aventura ha sido bastante controversial para muchas personas, a algunos les ha parecido bien, a otros les ha parecido mal. Desde mi punto de vista no lo podría llamar un final épico, para eso me quedo con el final de Gravity Falls o con el final de Avatar. Pero siendo honesto, creo que lo calificaría como un final satisfactorio. Creo que siendo honesto, quizás no haya sido una batalla épica ni hubiéramos tenido momentos sumamente emocionales, pero creo que nos dio a aquellas personas que seguimos la serie lo que queríamos ver. Si, puedo entender que algunos de nosotros dejamos de seguir la serie hasta un punto, es decir, yo entre el 2016 y 2017 dejé de verla. Prácticamente pasé dos años sin saber nada de Hora de Aventura. El único que la miraba en mi caso era mi hermano menor. Pero desde ahí podía llegar a entender algunos conceptos de las nuevas temporadas. Aún así, no seguí viendo la serie regularmente. Siendo honesto, a pesar de todo esto, el final no estaba pensado para las personas que normalmente ven una serie y quieren esperarse algo sumamente épico. Creo que normalmente estaba pensado para aquellas personas que vimos la serie y queríamos ver un final y un poco de justicia para cada personaje. Seamos honestos, nos dio varias cosas de lo que queríamos. Muchos de nosotros queríamos volver a ver a Simon como un ser humano normal y regresando a la normalidad y teniendo una vida feliz. Si bien él no logró regresar con Betty, pudo encontrar una nueva familia y pudo encontrar nuevos amigos que lo querían bastante. También pudimos ver, y esta quizás puede que sea la parte más controlizada de todo el episodio, el beso que declara el amor entre Marceline y la dulce princesa. Muchas personas lo tratan como si fuese un romance estilo propaganda, LGBT, no sé qué, forzado. Siendo honesto, creo que no hay ningún problema en ello. Desde hace varias temporadas el romance se iba construyendo poco a poco. Y no me parece nada malo que hoy en día algunas personas con diferentes orientaciones sexuales se vayan representando en las series. Al fin y al cabo, la animación es un arte, y el arte también puede representar la vida, puede representar la realidad. Y como sabemos, en la realidad hay personas de diferentes gustos sexuales. No todos somos heterosexuales en el mundo. Así que no me parece nada extraño. Y creo que puede que tal vez sí en parte haya sido justicia, porque los fans lo pedían. Y no me parece mal que lo hayan pedido, me parece muy bien. Al fin y al cabo, creo que quizás le daba un poco más de aire a veces madura a la serie. Sí, claro, teníamos partes serias, como el episodio, o los episodios donde aparece Lich, o la historia del rey helado. Pero también ponerle una pareja a la cual tiene gustos y preferencias diferentes a las de las demás personas. Creo que también en parte es madurez representada en una serie. Porque al fin y al cabo, te dejan demostrar que no todo en esta serie, a pesar de ser muy colorido y con un dibujo muy infantil, no todo tiene que ser para niños chiquitos. También nos gustó de que prácticamente pudimos ver al final que los seres humanos llegaron a U, que Finn y Jake siguieron teniendo aventuras y ser felices. Ahora prácticamente el reino de U también está en paz. Y podemos ver también en esa escena en donde regresan los seres humanos en barco a su madre. Y también podemos ver que varios siglos en el futuro, unos supuestos o posibles sucesores espirituales de Finn y Jake. Y creo que prácticamente fue un final que, como yo he dicho, no haya sido lo que tanto te esperabas, con tanta epicidad. Siendo honesto, creo que fue algo bastante satisfactorio. Y creo que de verdad era lo que quería encontrar. Quizás no siempre para que una serie termine bien o termine feliz, tiene que ser un final sumamente épico. Como si una batalla final en el espacio con demonios espaciales tenga que ser. No, prácticamente puede utilizar ciertas escenas o ciertos momentos, como la canción del ending que aparece al final con todos los personajes ahora tener una vida feliz. Creo que puede servir bastante como para satisfacernos a nosotros. Y como ya dije, la serie, o mejor dicho, el final de esta serie, es prácticamente lo que queríamos los fans ver. O por lo menos las personas que, si bien no eran tan fans, pero seguían la serie regularmente. Y algunas personas se quejarán de que parece un final de temporada. En parte les entiendo. Se les entiende completamente. Y creo que yo también en un inicio pensaba eso. Pero después de haberla visto y ponerme a analizar todo, creo que quizás hubiese sido mejor terminarla así. Porque si hubiésemos pedido más de lo que queríamos, puede que quizás hubiese tenido un final totalmente diferente y no hubiéramos tenido las escenas que tanto queríamos ver. Al fin y al cabo, de todos modos, creo que para darle un buen final a una serie, como ya he dicho, no tiene que ser algo extremadamente épico o salido de la nada. O algo totalmente sacado de, no lo sé, de los lugares más oscuros o extraños de tu imaginación como fue el confuso final de Evangelion. Igualmente, creo que me gustó el final y supongo que quizás en el futuro podamos ver más series parecidas a esta. Recordemos que, aunque sí, bueno, sé que suena un poco exagerado, pero Hora de Aventura marcó un antes y un después en la animación americana. Seamos honestos, después de su primer episodio, creo que sentíamos que iba a venir una nueva época, una nueva era para la animación y sentíamos que esta serie iba a ser escuelita para marcar lo que sería el estilo narrativo artístico de lo que serían las siguientes caricaturas de la década. Al fin y al cabo, para finalizar ya, debo decir que me dejó satisfecho, me gustó que varios personajes tuvieran lo que querían, que al final todo, a pesar de no ser todo lo que todos nos esperábamos, creo que complazó algunos de nuestros deseos.